¡Dime los millones! ¡Adiós, ven, señor! ¡Tiene el comandante! ¡Con la mano! ¡Pero me voy a dar la batería! ¡Este no se va a hacer tapado! ¡Pase tapado! ¡Vamos a ver! ¡Acá está! ¡Ay, el final! ¡Y pasa adelante! ¡Este se va con nosotros! ¡Toma el pucho de carcheo! 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 ¡Vamos a ver los pechos de la mecánica de esta gente! ¡A ver! ¡No suicidas! ¡A ver! ¡Toma el pucho de carcheo! ¡A ver! 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 ¡ las drinas! ¡A ver! ¡Si estás lo subiendo! ¡Toma el pucho de carcheo! ¡Praya, cuélica la clave! ¡Vapeza! ¡Esto se va con nosotros! ¡Es estrencioso! ¡Es estrencioso! ¡Criste! ¡Esto leemos, Sanchez, Avanera! Y un paso más bueno del todo Y la mamá es que en el paso, en el paso, en el paso, en el paso, ahí, ahí Un lazo que difunde la tocada Y va a pasar la hoja al pie a la grande de caballo Orígenes del gris, pero presentes también en el león Y de cualquier tipo y corto Y no más que bonito se oye la cocina cabrina de la fama Hasta parece que estamos en mucho lugar Y este es el primer momento, vamos a ver que el equipo que hay Y a marco, como empieza a arquear la sobra Con los flyers buscando, entre un lazo que abraza la pasiva ¡Olé, olé, olé! Vamos a ver el perecito, están buscando a estos amigos En la primera de la tarde, después me trae el Ezequiel de Rancho Carmen Después el bombero, un golazo también del paisaje Grandes ganaderías que se presentan el día de hoy Vamos viendo la jugada Y aquí están los grandes autores Y los turistas, los turistas, los turistas, los turistas Y los turistas, los turistas, los turistas Y los turistas, 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 Gracias por ver el video.